¡Hola, hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en Royal High y juntos veremos el nuevo Game Pass de Stickers. Son stickers muy bonitos, hay mucha variedad para todos los gustos. Y también tenemos una nueva actualización. En este caso la actualización es un diario personal, donde podemos poner un perfil y todos podrán ver lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Es súper bonito y estoy muy emocionada por compartirlo con ustedes. Aquí chicos podemos ver la descripción de este nuevo Game Pass. Dice 18 paquetes de calcomanías temáticas con 176 calcomanías divertidas y diferentes y además en crecimiento para decorar tu perfil diario. Me hace muy feliz que diga que esté en crecimiento porque en un futuro podríamos tener muchísimos más stickers y ese es súper bonito, así que creo que vale muchísimo la pena comprar este Game Pass. Vemos que tiene muy buenas calificaciones, tiene 1121 likes y en crecimiento. Ya estamos cómodos en un lugar muy inspirador con un rico postre de compañía. Creo que estamos en las condiciones perfectas para editar nuestro nuevo perfil. Vamos a darle primero una rica probadita a este postre. ¡Mmm! ¡Delicioso! Lo primero que haremos será entrar a Dresswood. Aquí le vamos a dar en el botón perfil y ya podemos ver nuestro preciosísimo diario nuevo. Es súper bonito todos los detalles, me encanta. El candado en forma de corazón es súper cute. Una vez adentro podemos ver todas las páginas. Tiene en total cuatro páginas. Y en este cuadrado podremos ver los emblemas que tengamos. Ahora la parte más divertida. Aquí podemos ver todos los packs de stickers. Hay muchísima variedad para todos los gustos, para todas las personalidades, para que todos puedan hacer su diario único y especial. Tenemos aquí stickers de porristas. Está súper bonito, qué lindo lazo, me encanta. Tenemos aquí stickers de los clubs. Club de cocina, tenemos club de caligrafía, club de música. Hay muchísima variedad. Para las chicas o chicos más rudos también tenemos este Dard, donde tiene un estilo bastante Dard. Tenemos también Fancy, me encanta. Es muy bonito con la corona, el cachorrito. Y tiene un delicioso pastel de fresas, me encantan los postres. Ahora veremos los stickers de playa que son perfectos para esta temporada. Lo más lindo de todo es este precioso castillo de arena, súper tierno. Tenemos stickers kawaii, chicos. Hasta ahora mis favoritos son los stickers kawaii. Tiene el arco iris de Alice, es súper bonito. Tiene estrellas, corazones, rositas, unicornios y este lindo gatito. Me encantan los gatitos, chicos. Tenemos también de deportes. Me gusta porque tiene un estilo muy veraniego. Tenemos una sesión mística. Comida. ¡Qué rico se ve todo! Me encantan esos stickers. Aquí podemos ver, chicos, todos los stickers de los secs de Royal High. Están todos lindos. Creo que representan perfectamente a su sec. Dejen en los comentarios cuál es su sec favorito. Aquí podemos ver stickers del espacio, del área 51, con cohetes y marcianos. Este también me parece muy bonito. Tenemos una mezcla de gótico, pero pastel, como un gotic lolita. Está muy lindo. Tenemos aquí piedras preciosas. Muy lujoso. Y aquí podemos ver los stickers de temporada. En lo personal me encanta el de primavera, el de otoño y el de invierno. Son súper bonitos. Y aquí, chicos, podemos ver los stickers que representan todos los reinos de Royal High. Dejanos comentarios si sabes qué sticker representa cada reino. Y por último, chicos, tenemos los tan anhelados halos. Por lo menos los tenemos en stickers, ya que es muy poco probable que los tengamos de verdad. Pero bueno, están muy muy bonitos y me encanta tener halos en mi cuaderno. Y justo debajo de los stickers tenemos este botón de colores, donde podremos cambiar todos los colores de nuestro diario para darle un aspecto más personal y más único. Me encanta que podamos llegar a tanto nivel de personalización en este diario. Es un detalle muy bonito para poder dejar nuestra huella y nuestra personalidad en nuestro perfil de Royal High. Y de este lado tenemos todas las preguntas con que podremos informar a los lectores de nuestro perfil quiénes somos. Lo que nos gusta, lo que no nos gusta, nuestro color de ojos, de cabello. Te gusta lo dulce, lo salado, lo amargo, chocolate, vainilla, fresas, tu bebida favorita, qué carro te gusta, tu youtuber favorito. Tenemos muchísimas cosas para que podamos personalizar este hermoso diario. Y si pensaban que ya nos habíamos quedado sin opciones para personalizar nuestro lindo diario nuevo, también podremos cambiar nuestra foto de perfil. Aquí podemos ver muchas cosas que seguramente no entendemos. Yo a primera vista no entendía qué hacer acá, pero si necesitamos ayuda podemos darle a este botón. Tenemos las instrucciones en inglés y por ejemplo yo no soy muy buena en el inglés, pero les voy a enseñar cómo cambiar nuestra foto. Es bastante sencillo. Nos encontramos de nuevo en la página principal de Roblox. Vamos a ir a este botón que dice crear. Debería aparecernos esta ventanita. Nos mantenemos en la pestaña de mis creaciones y nos vamos a la opción de decals. Discúlpame si no soy muy buena pronunciando en inglés, la verdad es que no se me da muy bien. Pero bueno, continuemos. Pueden ver acá que ya he subido mi foto, pero les voy a enseñar cómo pueden subir la suya. Le damos aquí en seleccionar archivo. Vamos a la carpeta donde tenemos nuestra imagen y le damos clic. Aquí podemos ver que ya se ha subido nuestra imagen. Y le damos aquí en Uplug. Pueden ver que ya hemos subido nuestra imagen. Tengan en cuenta que puede ser que una vez que suban su imagen no se vea. Y esto es porque Roblox va a tardar un pequeño tiempo en analizar si su imagen es acta o no para la página. El siguiente paso será darle clic a la foto que ya subimos y que ya Roblox no las ha aceptado. Una vez entró de nuestra foto, veremos que ya tiene un código. Un código que son muchísimos números. Estos números, cada uno de ellos lo vamos a copiar. Una vez hecho todos los pasos anteriores en la página principal de Roblox, le daremos clic a nuestra foto. Y justo en este rectángulo vamos a pegar el código que tiene muchísimos números. Este es mi código y le damos aquí en Uplug. Y ya chicos, hemos cambiado nuestra foto de perfil. Queda súper bonito, me encanta. Una vez dadas todas estas explicaciones, ya podemos comenzar con la personalización de nuestro lindo diario nuevo. Creo que pondré mi color favorito. No es un secreto para nadie chicos, que mi color favorito es el rosado. ¿Qué sticker le podemos colocar? Creo que he visto aquí uno muy bonito. Sí, una rosa rosadita. Está súper bonita, queda perfecto. Vamos a colocar acá mi color de cabello. Es mandarina claro. Ya está. ¿Qué más podemos colocar chicos? Mi mascota, mi color de ojos, mi deporte favorito. Definitivamente tiene que aparecer mi postre favorito. Yo amo el helado. Creo que he visto un heladito por aquí para poder colocar un sticker. Sí, tenemos un cono de helado perfecto. Si ya colocamos nuestro postre favorito, creo que es muy buena idea también colocar nuestra comida favorita. Chicos, mi comida favorita son los makis. Amo los makis. Así que vamos a colocar este lindo emoji de un maki que queda perfecto con nuestro diario. Me da mucha curiosidad esta pregunta, chocolate, vainilla, fresas. Creo que la colocaré porque me parece muy divertida. Definitivamente chicos, y en mayúsculas, chocolate. ¿Tenemos acaso un sticker de chocolate? Oh vaya, no tenemos sticker de chocolate aún. Ojalá lo pongan en un futuro. Todo diario tiene que tener un sticker de chocolate. Oh, qué bien, también puedo colocar mi videojuego favorito. Chicos, mi videojuego favorito es Super Mario... No me está dejando escribir bien. Super Mario Galaxy 2. Este es mi juego favorito. Este es un bonito detalle chicos. Podemos ver que en esta parte de la personalización del diario podemos apoyar colocando nuestro diseñador de maquillaje, de ropa, desarrollador o youtuber favorito de Royal High, entre otras opciones, para dar apoyo a todo el equipo de Royal High. Y por último chicos, creo que me parece muy bonito colocar mi animal favorito. Mi animal favorito es el panda. Creo que por ahora no hay muchos stickers de panda. De hecho no hay ninguno. No sé si hay stickers de animales, no lo recuerdo. No chicos, no hay stickers de animales aún. Pero se me ocurrió que para Mario Galaxy podemos colocar estas estrellitas fugaces que están muy bonitas. Cabe destacar que también podemos colocar stickers de nuestra portada. Ese es un detalle que me encanta. Vamos a colocar un lindo arcoiris de Alice. ¡Queda perfecto! Bien chicos, ya he cambiado el color de mi diario. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Me encanta el rosado y sobre todo en las tonalidades pastel. Así que he tratado de darle esas tonalidades a mi nuevo perfil. También pueden ver aquí adentro cómo ha cambiado todo. Las hojas ahora tienen un tono pastel rosado muy muy clarito. Las líneas también son rosas, el lugar donde van los emblemas. Todo está súper rosadito, súper pastel. Muy a mi estilo. Bien chicos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya sido de mucha ayuda para poder personalizar su diario. Estoy muy emocionada por ver los lindos diarios de todos. Creo que le voy a comenzar a dar click a todo el mundo. Y bueno chicos, por favor déjenos comentarios si les gustó este video. También dejen un super cute me gusta. Suscríbanse al canal. Y nos vemos hasta otra. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.